¿Estuviste enamorado de la mafia Méndez? ¿Alguna vez has pasado Tupac? ¿Qué tal besa a Sofía Castro? ¿Has besado a alguien de tu mismo sexo? ¿Qué piensas de Kika si vas a dejar de vader? Y sé que muchos todavía tienen muchas dudas acerca de Sofistian Saber es que... Hello, hello chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Si has llegado a este video y no te has suscrito a este canal Tienes que hacerlo ahora mismo Ve por favor Porque ya estamos a punto de llegar a los 600 mil suscriptores Y nuestra siguiente meta es el millón Y ya vamos llegando, así que suscríbete ahora mismo Que gracias Prepárense para este video Es un tag que se está haciendo Y al cual debo video reaccionar Porque ayer vi uno que me ha marcado La existencia De hecho este video tiene este nombre Porque básicamente de las 8 mil preguntas Que ustedes me enviaron a mi Instagram y a mi Twitter 7 mil son de Sofía Castro Bueno chicos, prepárense ya Porque en este momento voy a empezar a responder Todas las preguntas que ustedes me hicieron con el hashtag Sebas deja de evadir Voy a tratar de responder las que más pueda Y ya está Así que para no darle más largas a este video Empecemos Cacher mexicana ¿Alguna vez te gustó alguien menor que tú? Besos Sí, sí Cacher Una vez Y era súper ilegal Porque era menor de edad Y me dice ¿Qué te pasa? Saliendo con menores de edad Y yo Ay man, no va a pasar nada Iván Sarmiento Sebas deja de evadir ¿Qué es lo que te molesta estar en el Team X? Un abrazo Iván Creo que lo que me molesta y me parece más difícil Es que hay que cuadrar los tiempos de 3 personas Para meterlos en un solo lugar Y lograr hacer un video A ver A la mafe la amo Y siento que es una amiga muy linda Muy especial Y me encanta su forma de ser Su actitud La conozco desde hace muchísimo tiempo Pero no, nunca estuve enamorado de la mafe Y si le hubiera estado Hubiera tenido que decir Que no Porque Dylan me mata La chica sin nombre ¿Me amas? Obvio Dele YouTube 100% ¿Alguna vez has pasado tu pack? Sebas deja de evadir Ok amigos La historia con el pack Es la siguiente Primero que nada Quiero decirles que está súper mal Pasar el pack Es súper peligroso No lo hagan Porque no saben todo lo que puede pasar Pero mi historia con el pack Es la siguiente Bueno Yo acababa de abrir Snapchat O sea Hace muchos años Se los juro Hace como 5 años O sea Había abierto Snapchat Hace como un mes Yo estaba así normal Y como Eso tenía pente Y cositas divertidas Yo estaba ahí explorando Como 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 Bueno ya O sea Yo estaba explorando Con mi Lindo y hermoso Aparato Como que Estaba viendo Cómo se veían fotos Y de repente Se me envió Por accidente Como que yo Me di cuenta Un minuto después De que se había enviado Y dije What the fuck No Yo me quería morir No puede ser Y entonces yo Rápido rápido Me metí ahí a la historia Como a tratar de borrarla Y no tenía ni Pinche idea De cómo borrar la historia Y creo que solo lo vieron Como 3 personas Y ya No lo hagan Por favor Vale Sebas deja de evadir En verdad tienes un hermano gemelo Bueno Vale Vamos a hablar de esto Y ustedes tienen que relajarse Un chingo Con todo lo que aparece en mi canal Tienen que entender Que muchas de las cosas Que aparece son Entretenimiento Y a mi me encanta Hacer entretenimiento Creo que es una de mis pasiones En verdad Si existe Porque tengo una especie de Doble personalidad No creo que Esto de mi hermano gemelo Representa como Una parte de mi Como mi parte oscura Y tenebrosa Y no tienen que meterle Tanta mente Simplemente disfruten Los videos que haga Con mi hermano gemelo Y lógicamente Se han dado cuenta Que esa edición Vamos a hacer como Efectos especiales Y así Y creo que voy a hacer Muchos videos con él Y me encanta Interactuar con él Y como tener que pensar Y analizar Todo lo que debo hacer Para que se sienta real Y pues es real Son dos personalidades Son como dos Partecitas de mi Relájense más Que he recibido Muchos mensajes Con un poquito de odio Diciendo Sebastián explícanos ¿Crees que somos estúpidos? ¿Crees que somos idiotas? Pues ahí está Lo que pasa es que Se le pierde un poco la magia Pero pues ya No lo evadí Ahí está Sebastián Romero ¿Has pensado que Dylan Te trata un poco mal? Seba deja de evadir Ok Dylan y yo Tenemos una amistad Muy chévere Y muy divertida Pero él es más amigo Con Alejo Entonces creo que Ustedes perciben de cierta forma Que Dylan Me trata mal a mí Pero no Él nunca me trata mal Y nunca me hace el feo Y de hecho Se los juro Nos divertimos un montón Pero no entiendo Por qué Ustedes piensan eso De él Jean Gutiérrez ¿Te gusta experimentar O no? Sí, obvio Me encanta experimentar Siempre fui súper curioso Desde pequeño Y he experimentado De todo, tío De hecho Todo lo que aprendo Es como puedo experimentar Y así Estefanny Barona ¿Estás saliendo con alguien? ¿Puede ser un sí? Ah, sí Maverick Girl ¿Alguna vez sentiste celos Por los miles de hombres Que besos, Sofía? Ok Chicos Yo soy alguien Que es muy poco celoso O sea Yo suelo no sentir celos Por Ni por mis amigos Ni por mi familia O algo así No Pero debo confesar Que Que si me da un poquito De Como de ¿Por qué hice eso con él? Sebas Deja de evadir ¿Has tenido alguna fantasía Cochina Con algún youtuber? Samuel Marcos Sí Lourdes Brian ¿Cómo reaccionaste A la respuesta A Sofía Castro Sobre Sofistian En el video De preguntas Que ella Ha evadido Sebas Deja de evadir La verdad Me sentí como un adolescente Y se lo dije Fue Me hizo sentir Como un poquito De cosquichitas Dentro Como De todo lo que dijo Y ya Porque fue lindo recordar Empezamos a salir Como que íbamos por ahí Caminando Y nos agarrábamos De la mano Y era como Me encanta Bueno Bye Ya Cachor Mexicana ¿Besarías a Botonet? Sí Obvio Lo amo Es mi amigo Y lo amo Y siento que en verdad Un beso Hablo mucho de esto Con Alejo Y le dijo como Amigo Darse un beso Es como darse la mano O como darse un abrazo O sea simplemente Es contacto corporal Con alguien Ya la diferencia Radica Cuando das el beso Y sientes cosas absurdas Increíbles Y te transporta Te hace sonreír Y sentir cositas En el estómago Eso ya es totalmente diferente Y siento que uno Lo puede hacer Como por diversión O por cariño real Es más Los papás con sus hijos Eso a veces Se me hace un poco raro Pero Pero hay papás Que le dan besos A sus hijos Y está bien O sea simplemente Es una demostración De cariño Y hay que quitarle Tantamente O sea en verdad No pasa nada Que te des un beso Con alguien Que sea de tu mismo sexo Sea de diferente sexo O sea trisexual Cuatrisexual También les recomiendo También les recomiendo Que se relajen Un montón con esto No va a pasar nada Si le das un beso A alguien No te vas a morir De hecho Con cuerpo Un poco con lo que decía Sophie En la actuación Se explora mucho el cuerpo Se eliminan un montón De barreras Con todos estos temas Y uno entiende Que empieza a entender Que es algo natural Y que es algo normal Tantas restricciones sociales Que hay alrededor de esto Y nos hace la vida Más fácil quitarla Y disfrutar la vida Disfrutar el amor Y disfrutar Darle besitos A tus amigas y amigos Sarita Eres virgen Si no lo eres A qué edad peor Es tu virginidad ¿Es en serio? Obvio que soy virgen A ver No te creas No Sarita No soy virgen Y por mi virginidad Como a los 16 Gemelic Guirú Uy lo siento No se leí este nombre Se va a dejar de abadir ¿Qué tal ves a Sofía Castro? La verdad es que me encanta Como ves a Sofía Es como suavecito Y como deli Además tiene como El labiocito Arriba Como más salidito No es deli Me encanta ¿Para cuándo? Un álbum completo Estoy trabajando muy muy fuerte Para poder sacar Las canciones que quiero sacar Prometo que este año Voy a llenar de música Mi perfil de Spotify De Deezer De todas las plataformas digitales Ayer se acaba de subir Mi Rose Yourself Para que vayan A Spotify Y a sus plataformas digitales Favoritas iTunes iMusic Deezer Y la descarguen Treguen a sus playlists Por favor Y me sigan Y sigan el perfil de artista Promesa Por la garrita Sebas ¿Cuál fue tu peor borrachera? Cuenta Uy Mi peor borrachera De hecho fue como la primera Y yo no suelo Emborracharme mucho De hecho El trago no fue de mi gusto Tanto tiempo Últimamente puedo tomar Coctelitos y así Fue con mi hermano En Ibagué En unas fiestas de mitad de año No sé Nos fuimos de locos Yo estaba chiquito Y nos fuimos de locos A tomar Y terminé vomitándole En los pies A la mamá Del amigo De mi hermano Fue un asco Por favor Contrólense al tomar Es horrible ¿Qué problema tuviste con Javier Ramírez? Bueno Nunca he tenido ningún problema con Javier Ramírez Solo que siento que no le caigo tan bien Y a veces eso me hace sentir un poco incómodo Porque a veces hace desplantes raros Pero fijo es subconsciente Y no se da cuenta Y ya Pero pues si no le caes bien a alguien No puedes hacer nada Está bien Solo tratar de como llevar la cosa en paz Eso es lo que pasa Emanuel Lara dice Sebas deja de evadir ¿Has besado a alguien de tu mismo sexo? Sí Aldi ¿Cuándo te veremos en alguna peli o serie? Bueno La próxima serie que va a salir Que grabé es en Caracol Se llama La Reina del Flow Y está increíble O sea se la tienen que ver Y hay otros proyecticos por ahí Que van a salir también próximamente Y que voy a grabar próximamente Y estoy muy emocionado por eso Estén pendientes Porque La Reina del Flow Eh María Sebas deja de evadir Joma Yepes ¿Cuántas parejas amorosas has tenido? Serias, serias He tenido cuatro Ruth Yael Sebas deja de evadir ¿Alguna vez te atrajo un trans? Saludos desde México No Nunca me ha traído un trans Nunca, nunca Pero sí he convivido con varios De hecho en México En una reunión que hicimos Había una chica Que se llama Angie Y es súper divertida No saben lo divertida que es Y también En la última serie que grabé Trabajé con una Que Bueno no me sé su nombre Pero le dicen La Negra Y es un amor O sea En verdad Los amo Son súper divertidos Son súper amorosos Cañirosos Cariñosos Y los amo Les tengo mucho cariño Joma Yepes Sebas deja de evadir ¿Qué es en lo que más Te fijas físicamente de las personas? Sé que va a sonar raro Pero en su energía Como en su aura Como que nuestras energías conecten Y luego va como la sonrisa No tiene que ser una sonrisa perfecta Pero sí que me transmita cosas lindas Y en la mirada Uff La mirada Y la voz Fayan Bernal ¿Por qué estás tan alejado de Sofía Castro? No No estamos alejados Solo que hacemos cosas por separado Y ya Sebas deja de evadir ¿Qué es lo más loco que harías con una de tus fans? ¡Muy de todo! Angie Sebas deja de evadir Te reto a que le hables a Sofía Castro Y le pidas que sea tu novia No No es así No es de retos No es de obligación Ni presión Hay que dejar que El universo fluya Todas sus energías Se muevan Y encajen perfectamente Así que no te voy a hacer caso Miguel Si conocieras a un hombre Con quien compartas muchas cosas bonitas Y sientas algo por él ¿Le dirías para salir y ser novios O solo evadirías el sentimiento? O sea, bueno Si es ya muchísimo sentimiento Pues obvio Que me dejaría llevar por los sentimientos Soy una persona Que se deja llevar mucho por las emociones Y no le evadiría para nada Pero pues tiene que ser algo realmente grande Para que pase así Vale, de nuevo Si tuvieras que elegir a alguien De todo YouTube Colombia Para empezar una relación ¿Con quién sería? Sofía Castro Samuel19 Seba, deja de evadir ¿Has visto porno o es porno? Obvio Sebastián Romero ¿Qué piensas de Kika? Seba, deja de evadir Pienso que cometí un error muy grande Por no cuidar sus palabras Ella tiene una responsabilidad social muy grande Y no puede andar No puede andar hiriendo al mundo Diciendo que está bien o está mal Algo Y sobre todo si sé algo Tiene que ver con amor Usó mal las palabras Que ella no quería dar a entender Eso que se debe entender Pero igual lo hizo Entonces siento que hirió a una comunidad muy grande Yo no creo en nada de esto que dicen las iglesias Y siento que Dios no va a juzgar a nadie por amar a otra persona Y estoy en desacuerdo con todo lo que ella dijo Y ya, bye Love is love ¿Te ha gustado una seguidora? Sí ¿Prefieres ser rápido como Flash o musculoso como Hulk? Obviamente rápido y sexy como Flash Y sé que muchos todavía tienen muchas dudas acerca de Sofistian Pero lo único que deben saber es que Sí Como lo dice Sofi Yo creo que Somos Como Amigos con derechos Amiguitos con derechos deliciosos Ya está No le metan mente a las cosas ni nombre A veces está mejor disfrutar de todo Así ya no Bueno chicos Pues ya este fue el video Recuerden suscribirse a este canal Ya estamos llegando a 600 mil suscriptores Y estoy excesivamente felices Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Recuerden seguirme en Spotify Seguirme en listas Recuerden seguirme en Disney Todas las plataformas digitales Para que escuchen mi música Que es una de las cosas que más amo hacer Y me encanta que me intensen En Instagram En Twitter Y ya está Lamento no haber podido responder todas las preguntas Pero pues esperan muchísimas Y el video La idea es que quede De 10 minutos Vamos a ver de cuánto queda Les mando un abrazo gigante Un beso muy muy grande Muchísimas gracias por ver De duro Los amos y las gracias Todo lo que hemos logrado Y gracias a ustedes Recuerden que el próximo lunes Habrá el lunes de cover Así que no se lo pierdan Aquí en sus alarmas 5 y 30 de la tarde En mi canal Bye